¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Erika Heyman Blogs. Gracias por estar acá, gracias por siempre mirar mis vídeos y también si eres nuevo y estás aquí por casualidad porque le diste play al botón de mi vídeo, te invito a que lo disfrutes, que si te gusta me comentes, me regales un like, que también actives la campanita de suscripción para que cuando yo suba más vídeos, Youtube te avise que subí más contenido, más vídeos. Gracias, les doy gracias de corazón porque siempre están pendientes de mis vídeos, gracias. En esta ocasión les quiero hablar sobre esta cajita que tengo acá, esta cajita de HelloFresh, miren una cajita y vamos a ver qué trae esta cajita, pues les voy a comentar, esta cajita la pedimos online, esta cajita trae productos para preparar comida, ya esta cajita trae, en esta ocasión pedimos para preparar cuatro diferentes comidas y cada comida viene en su bolsa ya, viene digamos los vegetales que va a usar uno, los dres, condimentos, trae también sus bolsitas de, pues digamos, trae sus, el pollo, si es de pollo, trae la carne, si es beef, si es de res, viene separado, en esta ocasión pedimos cuatro cosas, uno puede pedir pues lo que uno quiere, cinco para tres, hacer tres comidas, cuatro, cinco, en esta ocasión pedimos para hacer cuatro comidas diferentes, les comento que esta cajita, quien la pide es mi hijo, a él le gusta mucho esta clase de comida y como ahora, él está pues aquí en casa recibiendo las clases online, ahorita, este semestre no fue a la universidad, sino que los dejaron a que estén en las clases virtuales y a veces, este, cuando yo voy a trabajar yo siempre dejo comida, pero a veces él quiere otra clase de comida o a veces también, este, pues ya hemos comido y él quiere otra cosita, otro antojo, pues él pide siempre esto para, para, este, prepararse algo, pero también, a veces, este, cada, cada, este, porción de comida trae para hacer para dos personas o tres, este, también, hacemos para, para que, comer también los demás, a veces como yo también, este, preparamos, pues, esta comida la, la, la preparamos y la disfrutamos y ahorita, este, voy a abrir la cajita. Les comento que ya les quité el té ahorita para no estarlo cortando aquí en, en el video y como ven, este es, miren, así se llama, este, donde, eh, la marca de esta caja, HelloFresh, aquí está Hello, y, este, ya le quité el té y como les digo, la vamos a abrir para ver qué trae adentro. Vamos a ponerla por acá, eh, miren, esta cajita, eh, como trae cosas que necesita refrigeración, este, este, se pide online, ¿verdad?, como les comentaba y ahí mismo dice qué día va a llegar a su casa. Se tarda como cuatro días en llegar, eh, máximo cinco días, eh, depende cómo esté el tráfico de envío, ¿verdad?, pero viene bien protegida y, este, al momentito que la dejan en la casa, pues, le tocan a uno ahí para que uno salga a traerla y la, la meta para poder refrigerarlo. Aunque ella viene bien protegida y trae unas bolsas, eh, digamos, para mantenerla, siempre, eh, congelada, la carne siempre viene, viene congelada. Cuando la sacamos la carne, siempre viene congelada o lo que necesite que venga refrigerado. Eh, como les comenté, ya la tenía abierta y, miren, viene en esta bolsa, eh, voy a ponerla por acá, viene en esta bolsa, viene sellada y esta es para mantenerla más refrigerada. La voy a poner por acá y acá la voy a, la voy a abrir, viene sellada. Vamos a abrirla. Y miren, lo primero, eh, lo primero que viene, eh, trae este sobre y acá mandan, mandan acá, este, estos brochures, de, eh, de otras cosas que también venden en esa página y vienen también con un 50% de algunas cosas que están promocionando acá. Eh, viene también una tarjetita con un código para obtener un descuento. Esta es para, por si también quieren pedir licor. También viene una tarjetita. Viene acá, miren, este brochure donde ellos también están promocionando otras clases de comida que ellos venden. Ahí, ahí. Y también, aquí, miren, mandan a decir también, venden, eh, cajitas desde que traiga una comida hasta ocho comidas. En este caso, nosotros pedimos la que trae cuatro comidas. Acá viene aquí chequeada. Eh, pero pueden pedir, si quieren, solo una cosa, dos, eh, para tres comidas, cuatro, como les mencionaba. Y, les comento, que esta cajita a nosotros nos salió costando 70 dólares, ya incluyendo los taxes. Ah, pues, eh, son cosas bastantes, los vegetales que trae son orgánicos, todos los vegetales que ellos mandan acá. Entonces, por eso su valor es un poquito caro, digamos. Pero nosotros pensamos, si uno sale a comer hamburguesas, porque trae para prepararse hamburguesas, prepararse, este, eh, sopas, trae para prepararse tacos. Pues, hay una, en el, cuando entran a la página online, hay una variedad de comidas que usted puede elegir, la que le guste. Trae también arroz con pollo y vegetales, carne, puede hacer uno una carne a la parrilla con ella y trae también para, eh, puré de papa, pues trae diferentes, diferentes comidas. Hay ahí, ya están, eh, las comidas ya están, este, como dirían, es un combo, que ya están para elegir. Si usted quiere comer, pedir, digamos, una sopa, ahí ya le trae también, qué va a, con qué va a hacer la sopa y con qué la va a acompañar, que digamos, eh, pan, este, digamos, si va a hacer también, pide también para hacer una, una carne a la parrilla, y ya viene ahí también con qué la va, este, acompañar, si es puré de papa o si trae ensalada. Bueno, uno escoge en el sistema qué menú va a querer. Es un, ya son unos menú que ellos ya tienen ya establecidos y uno escoge. Cada semana cambian los menú también. No son iguales, son diferentes para que uno pueda probar diferentes comidas. Y les decía, esta cajita nos costó 70 dólares ya incluyendo los taxes, porque aquí para, en Estados Unidos, todo lo que uno compre en tiendas online, uno paga impuestos, que le llamamos los taxes. Pagamos entonces, para ese impuesto, entonces esta cajita, esto nos costó. También, miren, trae los menú de las comidas. Por ejemplo, esta es para hacer una sopa, chicken sauce, y es con sweet potato, que es este, papa dulce. Y trae también, eh, para echar, eh, trae su pan. Entonces, cada, como pedimos cuatro, vienen los cuatro menú. Y aquí dice qué trae incluido cada menú. Que trae incluido. Y viene también en la parte de atrás, cómo es el procedimiento para preparar cada comida. O sea que es muy bueno, porque nos dice, paso a paso, cómo va a preparar uno las comidas. Eh, viene en inglés. Eso sí, viene en inglés, todo. Y, pues así, trae hasta los minutos que uno va a preparar, si lo va a meter al horno, si lo va a hacer en la cocina. Este, viene paso a paso cada comida. Ahorita voy a sacar la primera. Esta, miren, es, es de chique parmesán. Esta, vamos a ver cuál es la comida. Oh, miren, es para hacer una pasta con pollo. Y trae también el queso parmesán. Esta trae, viene acá. Esta comida es de esta. Y también, viene, miren, una, esta es para una, esta es chicken sauce con sweet potato, para hacerla con papa dulce. Esta es otra, otra. Y aquí ya tenemos que dice chicken sauce con sweet potato. Esta es para hacer la sopa. Pedimos, él pidió para hacer una sopa. Y también trae incluidos los panes. Como decía, trae incluidos. Aquí en esta bolsa de estos, vienen todos los vegetales. Por ejemplo, voy a abrir, voy a abrir otra. Voy a dejar esta de acá. Y esta es, esta es, miren, este barbecue, es para hacer pollo a la barbecue. También viene acá, es esta para hacer, miren. Oh, este es para hacer, miren, viene, también trae los trocitos como para hacerlo, como tipo pizza y encima ponerle el chicken a la barbecue. Trae también sus dresos, sus aderezos, también. Y vamos a ver la otra que viene. Este es para hacer una pasta primavera. Es con limón y salsa y queso parmesano, esta. Y, miren, lo que les comentaba, vienen, miren, con estas bolsas de hielo, vienen bien congeladas. Vienen bien congeladas, vienen bien congeladas. Trae dos bolsas de estas de hielo para que mantenerla, mantener refrigerada la carne. Aquí vienen, miren, esta es la bolsita de pollo, miren, para hacer unos streaks. Este es de pollo, este es de pollo, este también, miren, este es pollo, pero es, es sweet italiano, es chicken sauce. Y bien, es un mix, ya viene ya preparada, ya. Ya viene adentro, este, viene con sus aderezos adentro, con sus condimentos, perdón, con sus condimentos. Y vienen, este es, también, este es pollo, nada más pollo. Y aquí vienen la otra bolsa que les comento, que trae, miren, otra bolsa de hielo. O sea, que viene esto para que no se vaya a arruinar la comida. Y sí, miren, al tocar aquí se siente bien, bien helado. Bueno, pues voy a abrir, por ejemplo, voy a abrir esta que es de, para hacer un, el pollo de la barbecue. Voy a poner por acá los menús. Voy a meter esto porque, que se mantenga todavía aquí, que se mantenga todavía helado. Y ahí venía ya el pollo. Y trae, miren, como les comento, trae el pan, para hacerlo así como tipo pizza. Trae el pan. Trae el queso. También, aquí trae este más queso, miren, este es mozzarella este. Este es parmesano el queso. Trae, miren, un chile, para picárselo. Y miren, aquí trae el barbecue. Trae el barbecue acá. Y aquí, trae, oh, trae, este es el aderezo ranch. Esto. Y nos quedaría así, de esta forma, al prepararlo, nos quedaría así. Esto es lo que trae esta bolsita para preparar ese pollo barbecue con un aderezo de ranch. Y aquí, aquí está el pan. Miren, esta es para hacer una pasta primavera. Para hacer una pasta primavera. Miren, aquí dice, que trae, miren, el queso parmesano. Miren, traen unos cebollines, para aplicarle a la pasta. Trae el queso Philadelphia. Miren, aquí trae la bolsita de pasta. Esta es la bolsita de pasta. Trae también, miren, un chile rojo. Nosotros le decimos chile rojo. Es un pepper red. Vamos a ver qué más trae. Oh, trae, miren, un zucchini. En nuestro país le decimos a esto pipián. Aquí se le dice zucchini. Trae el zucchini este. Ah, trae el frizz. Para también agregarle. Trae el limón también, que se le va a agregar. Y trae estas dos bolsitas de, son aderezos, aderezos italianos. Y este es, ah, un mix de, también de aderezos. Esto es lo que trae esta bolsita para preparar. Esta pasta, que es la pasta primavera. Siempre trae todos sus vegetales. Estos vegetales son muy, vienen muy, muy frescos. Están bien frescos estos vegetales. Estos vegetales los puede tener uno en su nevera. Ahí unos días, para mientras va haciéndolas. Están muy, muy frescos. Miren, esta es para hacer la sopa. Esta es para hacer la sopa. La vamos a abrir aquí. Mira, aquí trae, mira, para echarle la sopa. Eso, vamos a ver qué es. Ah, es carne. Bien, trae el pan. Trae, miren, queso también para agregarle. Trae la cebolla. Trae aquí, miren, para echarle, este, de pollo. Sí, es como un aderezo para echarle de pollo. Y vienen también aquí los condimentos. Como, este es como orégano, es este. Y trae también, miren, un chipoteiro. Trae un chipoteiro este. Y, vamos a guardarlo acá. Y esta, esta es, miren, el chicken parmesan. Es para preparar pollo con pasta también. Oye, mi hijo solo pidió de pollo. Siempre, a veces, pide también para prepararse hamburguesas. Para prepararse tacos de redes. Miren, esta trae un tomate. O trae dos. Dos tomates. Trae limón. O este, para hacer la pasta. O este, para hacer la pasta. O este, trae dos bolsitas de queso parmesan. O este, también, este es como un queso. Pero es un queso con, con mostaza, dice acá. Que viene preparado. Trae mayonesa para echarle ya encima al pollo. Miren, este es, miren. Un sazonador para el pollo. Miren. Trae un ajo. Trae, miren aquí, este es mostaza. Y trae queso filadelfia. Esto es para preparar esa rica pasta. Pues como les comentaba, uno puede pedir lo que uno desee. De los menús que están cada semana, pues hay muchos menús. Hay para pedir. Tacos hay para pedir, este, muchas, muchas cosas. Este, pues esto les quería, les quería enseñar. Les quería mostrar que trae esta cajita que estamos pidiendo. Para poder hacer alguna clase de comida diferente. Y lo bueno es de que trae todo incluido para preparar dicha comida. No hay que, este, estar pensando, ah, no tengo ajo, no tengo, este, papa, no tengo los aderezos. Trae todos sus condimentos y aderezos que necesita prepararse, preparar cada comida. Entonces, esto es lo bueno, que viene todo ya, sus vegetales, viene también la carne, como les comentaba. Como la pasta no lleva, no lleva carne, solo vienen tres. Entonces, trae también, vean, sus diferentes carnes. Y usted puede pedir, pues, también hay cosas para hacer, hay carne de res, hay carne, este, hay también pollo, hay chicken. Hay también pescado también, si le gusta comer pescado, salmón también. Es muy variada, muy variada estas cajas cuando se pide. Es muy variado todo lo que, lo que uno puede pedir, muy variado. Así que, este, les quería mostrar esta cajita que estamos consumiendo aquí en casa, que estamos pidiendo. Y entonces, aquí nada más decirles, bueno, que les voy a dejar en la cajita de descripción el link de la página donde se pide esta caja. Por si a, gusta a alguien pedirla o ver, si, que le parece, ahí les voy a dejar, este, en la cajita de link. Y entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Y como les digo, si les gusta, pues, comentenme, déjenme en su comentario, que piensan de, de esta clase de comidas, que les parece. Pues, se, pues, podemos decir que el precio es un poquito alto, pero recordemos de que todo lo que viene, pues, es muy, muy bueno. Es vegetales orgánicos, también viene todo bien fresco, viene a la casa, y viene todo incluido y, pues, a disfrutarlo, ¿verdad? Cuando cocinemos, les agradezco por estar acá. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, hasta la próxima. Bye. Ah, suscríbanse a mi canal, suscríbanse. Y denle like, comentenme. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bye. Muchos abrazos y muchos besos. Cuídense, bye. Cuídense, bye.